Croc CRO se dispara en un 62%. Hace un tiempo yo les dije, yo hice un video, atentos, Croco no se está escapando. Wow, eso fue hace un año ya. Pero bueno, llegó, llegó señores, ha explotado en un 62%. Tengo que aclarar, yo tengo un contrato con Crypto.com, pero eso es Crypto.com, ¿verdad? Y yo tengo la moneda, soy un harto inversionista en esta moneda, así que yo estoy holdeando desde hace mucho. Yo, bueno, déjame ponerlo en cuatro horas, en una semana para que ustedes vean. Yo compré desde aquí, desde los 14. Subió a 95 centavos y no compré. Y miren la caída que tuvo junto con el mercado, ciertamente ya ha estado subiendo. Llegó a costar dos centavos, señores. Bajó, subía 11 centavos, 17 centavos. Y ayer se disparó, vamos a ponerlo en el diario para que ustedes vean. Desde que ganó el presidente Donald Trump, se disparó en un, desde aquí a ver, un 60, 63%. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, el CEO de Crypto.com tuvo un AMA, ¿verdad? Que es donde le hacen preguntas sobre cómo va el proyecto, qué están haciendo, cuáles son los planes a futuro. Es un video de unos 56 minutos, muy bueno. Vayan a verlo. Yo le voy a explicar aquí todo lo que él anunció, pero básicamente él dijo, Vamos a hacer que Kroc sea great again. Usando la frase de Donald Trump, vamos a hacer American great again. Kroc dijo lo siguiente, no voy a poner mucho audio, pero escúchenlo aquí. Si nosotros nos juntamos, nosotros podemos hacer que Kroc vuelva a ser genial como antes. También en su, en su cuenta de X, antiguamente conocido como Twitter, tiene CEO, Crypto.com y puso, agregó el hashtag de CRO. Y lanzaron este roadmap en donde muestran los planes que van a cumplir en Q4, que es ahora, Q1 del 2025, Q2, Q3 y Q4 ya del 2025. Entonces, web app, Kronos, expandir el exchange, fiat on and off ramp, una rampa para intercambiar fiat, rewards en Bitcoin, crypto rewards maximizer, institutional, custodia institucional, crypto.com, va a lanzar un stablecoin también, AI power trade tooling, ya lo si lanzan un stablecoin, interesante. Kronos One, margin derivative, Kronos ETF, van a lanzar una ETF para Kronos. Oigan, todos los planes que tienen, que lo logren y eso es otra cosa. Esto es en cripto, todo lo que van a hacer en cripto. Aquí está en stock. Van a lanzar una plataforma o dentro de la misma plataforma de crypto.com van a tener stock en ETF trading. Ellos han sido aprobados para que tú puedas, dentro de la plataforma de crypto.com, comprar y vender acciones del mercado. Cuando tú le das aquí al level up, tú verás que tiene la aplicación aquí. Van a tener Wall Street, comisión, van a tener stocks. Tú vas a poder comprar acciones de Amazon, de Apple, de Tesla en la misma plataforma con cero de comisión. Eso va a ser un boom cuando ellos lo lancen en el primer cuatrimestre del 2025. Opciones también para los stocks, FX, commodities, index y derivado. O sea, van a tener de todo. Van a competir con Robinhood. Atención. En banking van a tener personal, multilevel, currency account, yield on cash. Van a ser un banco también. Primero y segundo te van a pagar en el cash que tú tengas guardado. O sea, están haciendo de todo. Las tarjetas. Yo tengo la tarjeta de ellos por aquí, pero van a tener, las tarjetas van a llegar a Latinoamérica. Esto es en ahora. O sea, Q4. Latinoamérica, el Medio Oeste, el Medio Oeste, Middle East, África. Van a tener expansión y van a lanzar una credit card para los Estados Unidos y Japón. Van a lanzar la prime card y 10% en rebate de regreso de retorno, señores. Como pueden ver, un roadmap bien completo, bien profesional, con un montón de cosas. Aquí está lo que es el level up, todos los planes que ellos tienen así más. Este es el mismo, digamos el mismo plan, pero mejor, así para que se vea más bonito. En stock, 3%. Bonus para que haga depósito. Banking, 7.5% en rewards. Y en las tarjetas, hasta un 8% en tus gastos. Como pueden ver, muchísimas cosas, muchísimas cosas buenas haciendo. Bueno, aquí están las tarjetas. A ver, ¿cuál yo tengo? Spending Rewards, Deposit Bonus, con la tarjeta Hades, que es la que yo tengo. Y por ahí para abajo, compara todos los beneficios. Ahí está el roadmap, todas las tarjetas con muchos, muchos beneficios. Y aquí está el video del AI Agent que ellos van a tener. A ver. Hoy, nosotros lanzamos el plan para un AI Agent, powered by ecosystem on Kronos. La hoja de ruta respalda la visión de Kronos como la cadena donde los agentes de AI pueden interactuar y realizar transacciones de forma autónoma. Las herramientas AI fáciles de usar y las importantes mejoras del protocolo impulsarán un efecto volante transformador que elevará todo el ecosistema de Kronos. AI Agents built on Blockchain infrastructure will provide limitless opportunities. Kronos will become the primary chain for all AI agents to pay, receive, and move value over the Internet. The new Kronos Roadmap enables the AI Agent revolution. El nuevo Kronos AI Roadmap va a crear la revolución de agentes de AI. Kronos Assistant, Noticias, Kronos One, Superagente para la cadena, Agent Wallet. Un montón de cosas como pueden ver que tienen ahí. Por eso es que el precio subió un 60% de un día para otro. Esto va a crear una rueda voladora, efectivamente, para el ecosistema de Kronos. Kronos debe de lanzar un chat coin. Kronos atenderá más de más alto insу 데. Ahí está. Y lo más grande del roadmap. Lo nuevo es de que van a tener una fórmula para hacer quemas de la criptomoneda. Lo mismo que ha hecho que BNB sea lo grande que es, eso lo va a tener Cronos. Van a tener quemas de criptomonedas. Cronos tiene una gran fundación y un sistema robusto. Eso de lo de las quemas, ya han estado anunciando. Prepárate para divertirte y sumergite, eso no tiene que ver. Atiende, atiende las quemas ya. CRO implementará un mecanismo de quema de token trimestral similar a BNB. Y déjame buscarle esto para ver Market Cap Off. Para ver qué tanto tiene que subir, a qué precio tiene que subir CRO Cronos para alcanzar el Market Cap de BNB. Tiene que subir 32.48 veces a 3 dólares para que tenga el mismo Market Cap de BNB. O sea, miren el Market Cap la diferencia. La diferencia de BNB son 90 mil millones de dólares versus 2 mil millones de dólares. O sea, CRO está súper, extremadamente súper, súper, súper barato, súper, súper pequeño. Yo espero que con estos nuevos planes la moneda pueda expandirse a otros niveles y nosotros obviamente beneficiarnos de esto. Esto ha sido todo por el video. Si les gustó, como siempre, un manito arriba. Marciano Finanzas, cierra sesión.